Dale, Miguel. Como lo es Zabaleta y era lo más querido de ese caserío, era compositor, como lo es Zabaleta y era lo más querido de ese caserío. Si algún día llego a ir, sé que me regresa enseguida, porque me da tristeza apenas yo empiece a recordarlo. Porque yo sé muy bien que su pueblo querido ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo. Porque yo sé muy bien que su tierra querida ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo. ¡Vamos! 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 Estos son los juglares, los juglares del vallenato y a nosotros entendimos... ¡Vamos!